El presidente de Espazo Común, Pachi Vázquez, se ha mostrado este martes razonablemente satisfecho con los resultados electorales obtenidos en las elecciones municipales del 26 de mayo. Esta formación política obtuvo nueve concejales en localidades como Piñor, Carvalleda de Valdehorras y Ocarvalliño, además de Maceda, localidad donde entraría en las negociaciones de gobierno. Nos, non sendo un resultado que nos esperábamos quizá un poquíño máis, pero nos, avendo como se plantexeu todo, estamos razonablemente satisfeitos, se nos abre un escenario de posibilidades enormemente. O de Ourense, quizá, o noso objetivo principal era también entrar en Ourense, pero bueno, reconozco que o esfuerzo fue sobre o mano, pero nos quedamos ahí en esa era de voto. Gracias.